Un gran saludo a todos ustedes Estamos aquí arreglando Arreglando unas Fallas técnicas aquí De la De la cámara Para que se mire acá chingón Como verán Ahorita Hay un pinche tormentón Se nos dejó caer el agua Por eso es que no está Viene El internet Si escuchan Pinche aeronazo Aeronazo Y lluvia Si me escuchan o no ¿Me alcanzan de escuchar? Díganme si si me escuchan o no A ver ¿Me alcanzan de escuchar? Ok muy bien No pues aquí estamos Este arreglando Aquí este Este es el medio pues De la cámara Y ahorita Ahorita atendemos Los saludos Y todo el pedo Toda la raza que Para que mande saludar Por ahí pues Y Vamos a arreglar Este Este problemilla Y ahorita nos lanzamos Con la racita Para si quieren mandar Por ahí Saludar Al aire Pinche Está fuerte La lluvia Mira Vamos a sacarlo Un poquito más acá Está fuerte El hija Pinche madre No 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 Está un pinche Está un tormentón Hijo de Está haciendo un frillazo De poca madre Vamos aquí Este A ver si ojalá Este no se corte Esta madre pues Y Se ponga bien La cámara también Porque está fallando Vamos a ver A ver que onda Con esta Si me Si me alcanzan A ver o no Me alcanzan A No primo Pues este Acabamos de salir De jale Pues también Estamos Estamos trabajando Somos trabajadores Somos de Michoacán Estamos echándole Putazo Una y otra La gente de Michoacán Nos trabajamos Y Gracias por Por seguir apoyando La página De raza Y por darle Corazoncitos al video Mira mamá Chulada Corazoncitos Y Y manitas Y la chingada Ay Júdenla Mira Pinche aire Hijo de su Pinche madre La neta Que Está Fuertísimo Está fuerte Si Si miran Que me muevo La chingada Es por el aire Mira No 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 Y ahorita Vamos a tener Los saludos Y la chingada Y ojalá Compartan Este video Y comenten Mi raza Y sigan apoyando Todas las Pendejadas Que sube uno Porque mucha raza La verdad Mucha raza Se Se molesta Que dice Que sube Pendejada La página Pues Pero yo Más que nada Yo Yo lo hago Por diversión No por otra cosa Más por pasar El rato Acá Chingón Y Vamos a esperar A ver si a calma Esta pinche Yo de la chingada Pues subimos Cada tontería A la página Pues Vamos a tratar De cambiar Un poco Pero pues A veces Que también A la raza Le gusta Pura pinche Pendejada Cada tontería Pues Pues vamos A ver Un saludo Y sigan Compartiendo Y comentando Mi raza Vamos Vamos Creciendo A toda madre Con la página Con la ayuda De Corridos Guapangos A mi compa A mi camarada Que muchos Lo conocen ya Muy conocido A mi compita No digo nombre Porque a lo mejor Este no No quiere que diga El nombre Pero un saludo A Corridos Guapangos Que siga apoyando Machín La página Y nos está ayudando En las promociones Y un gran saludo Y este Y también Gracias por Por recomendar Esta página Hay muchos Que no les gusta Y me le ponen Malos comentarios Pero hay más buenos Comentarios Que malos Entonces ahí vamos Poco a poco No somos Monedita de oro También Para caerle bien A todos Hay unos Que les vamos A caer Bien Y otros Que les vamos A caer Gordos No A toda la gente Le parece Lo que uno sube Pero A mi me vale Madre De todos modos Lo que piense La gente Yo con que me la divierta Y la pase Viendo Toda madre Mira vamos A ver Ya se Creo que ya se Ya se Está Acalmando un poco Pero no Está fuerte La lluvia El pinche Ahí mira A la madre No, no, no Esta madre Si Está fuerte Mi raza Y friazo Poca madre Pasamos de Michoacá No nos rajamos Es el El problema Mira Vamos a acercarme Un poquito Más para acá Vamos a ver A ver Que A ver Que dice La raza Pues Ahorita vamos A Vamos arreglando Aquí Si me miran Bien Si me alcanza A ver O Me miro Todo Para la Vamos A atender Los saludos De la raza Vamos A Porque anda Demasiado Rápido La raza Mira como Escribe Rápido No, no, no Pues Es pinche Me Como dice Mucha gente Por ahí Que No se Ni escribir Ni leer Y Y ahí andamos Pues De un lugar De un lugar De otro Ahorita vamos A Ahorita vamos A A leer Los Los comentarios Y Los saludos A donde También quiero saber De donde De donde Sigue la página Pues De que parte De Estados Unidos Y de México Y de Centroamérica Mucha raza De Honduras Que Que nos manda Saludar Pues Por mensajes Y Gente de Honduras Salvador Y Guatemala Todo por allá Un gran saludo A mi racita Centroamericana Que sigue Machina Esa página Un gran saludo Pura raza Chingona Vamos A Esperar Un poco También Arreglar Este pedo Si Al que no le Al que no le Aparezca Esta página Que voy a Chingar su Mami Por ahí Que se vaya A otras Paginas A A Seguirla Yo No lo hago Para pura Diversión La neta Nomás Para divertirme Y divertir a la raza Y No ofender a nadie Pues Es lo importante A mi me vale Mare Lo que diga la gente Y Vamos A empezar A saludar A toda la raza Pues Saludos Saludos Al Estado De México Un gran saludo A mi raza A huevo Viejo Un gran saludo Pero Soy de Michoacán Soy Michoacana Un saludo Saludos Saludos A Cabo San Lucas Un gran saludo Que nos está viendo Toda la raza Cabo San Lucas Un gran saludo Y a toda esa gente Mamona También Que pone malos comentarios A la página Y Y Y también Mi raza Quiero Decirle a toda esa raza Que me quiere bajar la página Que me quiere bajar la página Que ya no me mande esos mensajes Porque ya Mucha raza Que me manda Ya me pasó Con una página Ya me la chingaron Pero con otra No se va a poder Y Le pido a toda esa raza Que mejor evite de mandar mensajes Y Y Quererme bajar a esta página Porque no lo van a lograr Y esos malos comentarios También que me hacen En Me hacen en Mensajes privados Que eviten de andarme a mandarlo Porque toda esa gente La voy a bloquear Si conoces a la familia Melgoza Pues la verdad No se De donde es De que familia sea Pero Tal vez si Si Manda saludos A Paxigán Un gran saludo A toda la raza De Paxigán Pura tierra caliente Un gran saludo Pues mucha raza Me pregunta Que si donde es Akira Aquí Mira No se si reconozcan Mira Si Si reconozcan Aquí donde vivo Mira Es una chingonería Está lloviendo Un fuerte Está 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 lloviendo A la A Un chingamadral Mira Tengo árboles Ahí Unos arbolillos Ahí De la chingada No Hay más o menos Aquí andamos Mi raza Un saludo De Urbapan Un saludo A toda mi A toda mi gente De Urbapan La neta Que Una chingonería Toda esa raza Pues Está lloviendo Un chingo Mira Siga lloviendo 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 No para llover Un saludo A toda la gente De Sinaloa Mira Aquí les No sé si les gusta Esta gorra Pronto voy a sacar Pronto voy a sacar Unas Unas gorras Para si gustan Una gorrilla Por ahí Saludos De Cualcomán Michoacán Pura gente De De Michoacán Pues También De De México También Que sigue Macixta esta página Y toda la Unión Americana Un gran saludo Un gran saludo A toda mi gente Y Pues agradecer Más que nada Toda la Toda la raza Que comparte Los videos Y las imágenes Y vamos creciendo Queremos Queremos llegar Pronto al millón Millón de seguidores Y Pienso que Lo vamos a lograr Facilito Rápido Muy rápido Lo vamos a lograr Es el Millón de seguidores Vamos trabajando bien Una promoción Y la chingada Y Y aquí andamos Mi raza Echando chingadaso Puro Uruguapan Ahora si vamos Con los saludos Mi raza Que esta haciendo Un pinche brillazo Pienche madre Que esta en la sierra Ya de Pienche madre Que esta en la sierra De Michoacán Y pues Pienche madre Un saludo Al porquito Un gran saludo Mi raza Vamos a Vamos con los saludos Pues ya Un saludo A Cuauhtémoc Michoacán Saluditos Saludos Saludos Hasta Fresnillo Un saludo Al pueblo Viejito Michoacán Pueblo viejo Michoacán Un gran saludo Un gran saludo Mi raza Saludos A la piedad Michoacán Villavato Villavato Michoacán Saca Las modelitos Después del jale No hay de otra Más que Salir del jale Y Chingarse Una Una cervecita Mi raza La neta La neta Como caen De toda Mar Unas cervezas Y todo el pedo Una chingadería Un mande saludos Cosas que no También Pues las quitamos De la chingada No hay de otra Y también Quiero que Toda esa raza Que está viendo Este video Que si no le han dado Like A la página Denle like No se hagan Huellas Denle like Y compartan Disculpen Que sea Mal hablado Pero pues Ustedes saben Donde soy Para que le hacemos De pedo Saludos Para el Compa Chino De donde Es ese Compa Es inventado Chino Pues De donde Es el vato Michoacán O de donde Es Saludos Zamora Michoacán Pura gente De México Pura raza Pura raza Pesada Chingona Un saludo Para San José De Gracia Michoacán Ayer Cumplió Año Desde Chicago Linoise Gracias Amigo Arriba El América Ah Chingado Y ahora Que mamá Es esa Saludos A Cotija A Michoacán Un saludo Pues ahí estamos Mi raza Sigan compartiendo Y no se hagan Huellas Denle like Denle like A este video Compartan Comenten Hijos De la Madre Y vamos Por el millón Mi raza Por el millón De seguidores No hay de otra Y si Toda la raza Que no sepa De esta página Pues Coméntale Y Para que Le den like Y compartan Y comenten Y hagan un pinche Despapaya Mi raza Y cualquier cosa Que quieran saber De mi Aquí estamos Cabrones Toda esa gente Que Que me manda Mensajes privados Y ofendiendo Y la chingada Y Aquí andamos Estamos de frente Al sol Para cualquier Sugerencia O comentario Que tenga Sobre mi persona Aquí estamos Saludos a Puebla Un gran saludo Ahí le estamos Los americanistas Pues Que siguen Esta página Donde están Los americanistas Un gran saludo Pues Ahí le estamos Dando promoción Ahí se van A mochar Con un billete Cabrones Un gran saludo Pues Mi raza Y disculpen A toda esa gente Que desde el principio No los mande Saludar Pues Un gran saludo Les espero Se Manten Otro mensaje Y Ahorita Los mandamos Saludar Es que andamos Aquí arreglando Este pedo Pues De la cámara Y el pinche aire Que está haciendo Mira Pinche aeronazo Saludos A todos A todos Los Los partidos Saludos De Carlos Pérez Pues Vamos a ver A toda la raza A ver si De donde nos llaman De donde nos Siguen De la Unión Americana Todo México Centroamérica Sudamérica Salud Compas Salud 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 A Santuario Veracruz Salud Mira Y pues Aquí estamos Mira Echando De chingadas Una y de otra Y como les comentaba Bueno Como les comentaba Pues Queremos llegar Al millón De seguidores Y vamos Por un buen camino Más recio La página Para arriba Y Pues No más un millón Sino que Vengan Y vengan Y vengan Y más seguidores Toda esa gente Que está viendo El video Dejese Que a la greña Y denle Like No se hagan Güeyes Aquí andamos Eso es todo Que te Que te costaba Con ser Las perroncísimas Seguras De la américa Jajajaja La neta Ahorita Ya Todos son Americanistas Ya Las chivitas Ya lo hicieron A un lado Que chingado Saludos A los reyes De michoacán Un gran saludo A toda mi gente De los reyes Que sigue Macizo Esta página La neta Pura gente Chingona Saludos Desde Arizona Un saludo Mira oiga Ya se están Ya se está Poniendo chingona Aquí mira Esta un pinche Pinón seco Mira Vamos a ver A ver si hay De que más Una iguana O algo A ver si la bajamos Ya se bajó Un poco La lluvia Se bajó Un poco La lluvia Y Ya está Tranquila Está empezando A soplar El macizo El aire Pero Ya poco a poco Poco a poco Se va quitando Esta madre Saludos A los Lakers Y a los Dodgers Mamada Saludos 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 A los Lakers Saludos A Paso Diario De Arrieros Michoacán Que chido Saludos A los hermanos Mexicanos Desde Honduras Saludos A toda mi gente De Honduras Pura gente Chingona La neta Pura gente Hondureña Los meros Chingones Saludos Desde Tijuana Un gran saludo A mi raza A toda la raza De Tijuana Que se deja Acá Es macizo Saludos De Colima La mayoría De las razas De México Que sigue esta página Y también De la Unión Americana También De la Unión Americana Lo sigue Bastante La gente Y bastante La gente De Honduras Guatemala Honduras República Dominicana No, no, no De todas partes Hasta donde Hemos llegado Pura de su pinche Madre La neta Es una chingonería Bueno Saludos Desde Marabatío Michoacán Un gran saludo A toda la gente De chingona Allá Marabatío Compartan El video Canijos Compartan Y comenten Y denle like No se hagan Huellas No se hagan Palmonte Un saludo Gracias Juan Daniel Ah cabrón Saludos Para ti Saludos Para toda Saludos Desde Amena Merca De Juárez Paisano Un saludo Un saludo A todos Los pinches Payasos Que Que siguen Esta página También Que andan De mamoncillos Un gran saludo Que chido Que chido Hablas No pues No mames No está bien Que onda Vale Saludos De Pasco Washington Un gran saludo A toda esa gente Toda la gente Toda la gente Que corta Manzana Y todo el pedo Un gran saludo Para allá Hasta un menudo Te ves que tienes frío Ay no mames A lo mejor un tequila A lo mejor un tequila Saludos De Oaxaca Un saludo A todos mis paisanos Oaxaca De Oaxaca Un gran saludo No sabía Cómo pronunciarlo Disculpen A toda la gente De Oaxaca Y Gente chingona La neta Pura gente perrona Gente de Oaxaca Saludos Al Rey de Oro Ya Ya está mi compita En línea Todos Todos Deben de apoyar A mi compita El Rey de Oro Un gran cantante Canta chingona El vato Saludos Saludos A mi compa El Rey de Oro Que está siguiendo Y a otros A otros camaradas También que están viendo El video Que son artistas Por ahí Que no Que no quieren salir En el video Un gran saludo A esa gente Que está viendo El video Pues Y sigan A mi compa El Rey El Rey de Oro Síganlo En las redes sociales En Facebook El Rey de Oro Es un Gran cantante Y va a sacar Un nuevo estreno En estos días Saludos De Irapuato Guanajuato Viejo ¿Dónde radicas? Janeth Valencia Ah cabrón Te equivocaste Saludos De Júpiter Júpiter Florida Aquí anda el viejón El Rey de Oro Se me desaparece El viejo Pero aquí anda Anda muy ocupadito Con su nuevo video Y Que ha tomado Madre Que ha chido La neta Cuando la gente Quiere salir adelante Y Sacar En la música Y todo ese pedo Yo sé que es difícil Pero todo es Todo se puede En esta vida Mi raza Y con la ayuda De las personas Más que nada También Hay gente Que son Y pues aquí estamos Para mi Compita el Rey de Oro Para Cualquier Cosa Aquí estamos Sale la mano Mi compas Su nuevo video Aquí estamos La página Ahí va jalando Poco a poco Y aquí estamos Mi raza Saludos Hasta Sin A veces que no puedo Pronunciar Eso no Pero pues Aquí estamos Haciendo la lucha Hola María Inés Villalobos Amigo El único camino Es Jesucristo Te invito A que te dediques A buscar mejor A Jesucristo Pues si Oiga Pues también Cómo no Por qué no No sé Todo hay que buscar En esta vida A Jesucristo A la Virgen A todos No hay que decirle No hay que decir que no Ya mero Sale viejón El estreno Reza por su apoyo Pues aquí Pues aquí el estreno Lo vamos a estrenar Mi compa Aquí en esta página ¿Qué le parece? Vamos a darle el estreno Mundial A ese video Saludos a la familia Valencia Y la La familia Valencia De donde es Tepequeo De donde es Ahí Un gran saludo A toda mi raza Mira 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 Ya se está quitando Mira Las nubias Como están Llenas de De agua Todo va a llover Está cayendo Un chingo De Está cayendo Un chingo De De aire Un aeronazo Está soplando Se va a dejar caer Otra vez el agua Oh A los reyes Un gran saludo A toda la familia Valencia A los reyes Yo pensé que era De los Valencias Allá de Tepeque Por allá De esos rumbos Pues denle Corazoncitos Y manitas Al video Hijos de La Chintola Y toda esa gente Que se pone brava También Bien Yanet Yanet Valencia Están muy hermosa Este Este vato Ya está echando pegue Aquí en el video Ah cabrón Este güey Si salió más chingón Ya está echando pegue Con Con la Con la morra Este güey Si salió Cabrón No pues Está bien Primero Dios Viejón Aquí lo estrenaremos En mi querido Michoacán Pues aquí estamos Mi Mi compita Rey de oro Canta chingón El viejo Y para todo Para toda la raza Que está viendo Aquí al rey de oro Mira Al rey de oro Gerson López Búsquenlo En las redes sociales En YouTube En En Facebook Y ahí lo van a encontrar Ya Ya agarro Pretendiente La muchacha Este güey Ya está echando pegue Aquí en el video Que toma madre Hasta Hasta para eso Voy a servir Hasta para cupido Hijo de su pinche Madre Aquí en esta página Bueno mi raza Pues aquí estamos No hay de otra Mi razita Que Que echarle ganas Ah cabrón Pues es michoacano El gallo No pues no sabía Un saludo Al tocayo Paz Saludos Primo Y arriba Piedras Blancas Y arriba Piedras Blancas Y San José Que están en Están de fiesta Que ayer fue la fiesta De San José Un gran saludo A toda mi gente De San José Y pues ahí En Piedras Blancas Aprovechando este video Ahí en Piedras Blancas Van a tener Si no me equivoco Es Sábado Viernes Sábado Domingo Van a tener Un festival Ahí creo De De voleibol Y un desmadre Y medio Para si gustan Ir ahí A Piedras Blancas Ahí en el río Está entre Buenavisto Y Tepeque Que se dejen Que a la greña Apoyar la racita Ahí Y a convivir Un rato Y pasarla a gusto Va a haber torneos De vole Y si no se que De verga y medio Va a haber ahí Para si gustan Ir ahí está Se llama El rancho Piedras Blancas Para que se dejen Que hay macizo Y la gente Que Que sepa Pues de ese rollo De la Del festival Pues Puede decirlo Aquí también Es voleibol Y fútbol Creo Más o menos Tengo entendido Todos los de Frenio California Saludos A los de Querétaro Pues aquí Está tronando Si escuchan Los pinches Tronidos Ya estoy hasta Hasta asustado No se vaya a caer Del cielo Se van a caer Los pinches Angelitos Ya Bueno ya empezó A ladrar El león No se que pedo Haga ya Pues aquí Estamos mi raza Ya mero Mero Este Terminamos el video Y gracias por seguir Apoyando Y compartiendo Y haciendo desmadres Con la Con la página Gracias por Por seguir apoyando Y compartiendo Y comentando Y la chingada Un gran saludo Vamos a estar Haciendo videos Ahí en vivo Para que se dejen Cae La dreña Y saber más o menos De donde nos Nos siguen Pues Ya se dejaron caer Con las manitas Ya que casi vamos a A terminar el video Ya casi Que nos van a cortar Pues Un saludo A mi familia Rodríguez Desde Uruapa Desde Cutsato O algo así Manda saludos A Tehuacán Un gran saludo A Tehuacán Donde está Más o menos Ubicado Tehuacán Un gran saludo A toda mi raza Allí de Tehuacán Que Dios Me lo bendiga Mi amigazo Usted también Rey de oro Y Y muchas Muchas felicidades Por el nuevo estreno Que se viene Y que vengan Muchos más Mi compita Y que Que lo sigan Apoyando la raza Más que nada Saludos Hasta Wisconsin Un gran saludo Saludo a toda mi Gente chingona De allá de Wisconsin Sí Y bueno Como les digo Pues Estoy aprovechando El video También Para Para que apoyen Pues a mi compita Al rey de oro Búsquenlo Ahí en Facebook O en YouTube Van a ver Como canta Como canta Mi compita Bien chingón La neta Que Mis respetos Tiene ganas Puede salir adelante El chamaco Y Y Hay que apoyarlo Esa es la gente Que a mi me gusta Apoyar Y ahí estamos Mi raza Un gran saludo Ya está Ya casi Casi nos cortan En Un minuto Ya casi Ya estuvo Y gracias Compartan Y comenten Y como les digo No se hagan hueyes Denle like A la página Y ahí estamos Mi raza Para cualquier cosa ¿Quién es el rey de oro? Bueno El rey de oro Es el muchacho Pues que está aquí Comentando Si ven Comentándose aquí En los En el En los En el video Es un muchacho Que Que va empezando La música Pues y Y Y canta bien chingón Síganlo en las redes sociales Y van a ver sus videos Para que vean El talento Que tiene ese muchacho Saque las cabamas Primo Mira Ya quiero cortar el video Pues y la raza Se mete Y se mete Y se mete Y comenta Pues Y no me deja cortarlo Pues No me deja cortar el video Cabama Mira Oh Este bacán Puebla Ok Un gran saludo A Te bacán Puebla Pues se me decía Más o menos Ya lo ubicaba Más o menos Donde era Ya lo Escuche Canta Genial El Rey de Oro Sí Canta chingón Este Va a salir en otras En otras páginas También Lo han promocionado Y Y en las redes sociales Anda duro También Y ya viene el nuevo estreno Para toda esa raza Apoyen al Rey de Oro No sean güeyes Jamás estás A la cama Ahora yo tengo la culpa Ahora le puedes Ahí estamos Comparten y comenten No se hagan Palmonte Ahí estamos Un saludazo Fijbornos Fijaros Gracias.